¿Es posible que a usted la contraten el 1 de febrero de 2007, cuando la oferta pública pone que la fecha límite para depositar las solicitudes era hasta el 22 de febrero? ¿Qué pasa con todos esos andaluces que quisieron acceder a esa solicitud pública desde el 1 de febrero al 22 de febrero? ¿Qué ha pasado con ellos? No entiendo. Yo contesté al anuncio tal cual me indicaban. ¿Eso no voy a responder porque no tengo nada que responder? El trabajo diario no lo puede describir o no lo quiere describir. No, no mire al socialista, míreme a mí, que soy la que le estoy preguntando. ¿Usted me puede describir en qué consiste su trabajo cuando se sentaba delante del ordenador? Bueno, yo cuando voy a mi trabajo me siento en mi ordenador, veo mi correo electrónico y voy haciendo el trabajo que tengo que ir haciendo dependiendo del proyecto en el que estoy asignada en ese momento. ¿Pero el proyecto qué quiere decir? Es que no lo entiendo. Yo nunca he estado trabajando de orientador a la laboral. Me gustaría saber qué es el proyecto o cuáles son los proyectos, en qué consisten, de qué manera trabajaba usted. No sé cómo explicarlo ya. Usted me puede decir, mire, pues sí, yo me sentaba y ayudaba a los andaluces en… no sé, no sé. Es que no tengo ni idea en qué consistía su trabajo, porque tampoco lo explica. Me gustaría saberlo, simplemente. Es que como tenemos la idea de que los trabajadores de la FAFE trabajaban de aquella manera, me gustaría saber en qué consistía su trabajo. No voy a permitir que me falte el respeto, ¿eh? No, yo no le estoy faltando el respeto. Esto es público y notorio. Esto no es… Vamos, que si usted quiere que le diga más, usted cuando ha dicho que no sabe por qué ha venido aquí, pues… No voy a contestar. Es que hay muchas dudas… Hay muchas dudas sobre su trabajo concreto. No va a contestar. Vale. ¿Qué programa manejaba… qué programa informático manejaba usted? Yo no… Eh… Bueno, pues como cualquier trabajador, utilizaba el ordenador para… Sistema operativo, todo lo… Verá, el golperfe… ¿Cómo? El golperfe… O cualquier… He utilizado también… ¿Usted utiliza en su trabajo el sistema de intermediación Hermes? Nunca lo he utilizado. ¿Y ha utilizado alguna vez en su trabajo en el SA el sistema Hermes? Nunca lo he utilizado. Nunca. ¿Mientras trabajaba en FAF? Nunca. Tampoco. Es cierto que en la oferta de trabajo, en la que yo le digo que está aquí, por la que se contrató, venía descrita entre sus funciones las siguientes. Realización y seguimiento de las mejoras incluidas en los evolutivos del aplicamiento Hermes para mejorar la atención de las personas demandantes. Lo desconocía. Nunca he utilizado esa herramienta. Pero en la oferta de trabajo que se convocó, en la que usted mandó el currículum, para la que usted accedió, para la que usted se contrató, ¿sabía que lo que ponía una de las funciones era realización y seguimiento de las mejoras incluidas en los evolutivos de la aplicación Hermes para mejorar la atención a los demandantes? Esa cucha acaba de decir que nunca ha realizado y que nunca ha tocado y que nunca ha hecho. Bien. En menos de 24 horas usted envió la documentación. Se seleccionó su documentación. La llaman para la entrevista y la entrevistan. Y todo esto sin finalizar el periodo para depositar las solicitudes. En menos de 24 horas. ¿Usted considera que concurrían los demás andaluces en igualdad o en la misma igualdad que usted? No voy a opinar. No opina. Bueno, se lo reitero. En menos de 24 horas usted envía una documentación, se selecciona su documentación, se le cita para una entrevista y se le realiza esa entrevista. En menos de 24 horas y todavía sin estar finalizado, como técnica de recurso humano, me imagino que usted entenderá, el periodo para que el resto de andaluces pudiera depositar. Y antes de que finalice ese periodo para el resto de los andaluces, usted es contratada. ¿Usted esto considera que es una irregularidad o lo ve normal, como técnico ya? No voy a opinar. No va a opinar. Bien. Es que cuando usted accede a un puesto de trabajo que ahora entró como su esposo era viceconsejero de Medio Ambiente. Punto número uno. Punto número dos. Ha quedado acreditado que esto es una prueba más del mantra y el sistema que el Partido Socialista tenía para utilizar la FAF y colocar a sus amigos, familiares y afines. Ha quedado acreditado que en menos de 24 horas usted ha dicho que envió a una noticia, a una publicidad que se dio en un país nacional, un documento vía e-mail. Cuando en este documento y en esa oferta que yo como española podría haber optado no viene ni un solo e-mail, solamente vienen direcciones de sitios físicos. Además de ello, en ese plazo se establece ese periodo de solicitud desde el 21 de enero hasta el 22 de febrero, para que yo como española tuviese ese margen para hacerlo. En menos de 24 horas usted envía el correo. En menos de 24 horas se realiza la selección de su currículum. En menos de 24 horas le hacen a usted una entrevista que usted saca la máxima puntuación. Y en menos de 24 horas usted, además, es convocada para esa entrevista. Una entrevista que usted misma acaba de decir, porque las funciones que están para este puesto de trabajo es la utilización de una programación que usted acaba de decir, que jamás ha utilizado y que no conoce. Esto en menos de 24 horas…